Punto Penalty Con precios especiales para asociaciones y clubes de fútbol y futbol sala Ven y vive tu deporte favorito a Punto Penalty Buenas noches, aquí estamos desde la tribuna en una nueva edición Contentos porque tenemos al Elche con la final para meternos en segunda división Hablaremos de lo que fue el partido en mareo ante el Sporting de Gijón B También vamos a hablar del partido de este sábado, partidazo en Martínez Valero A partir de las 6 y media ante el Día Real B Pero hoy la noticia ha sido la que ha sido Y la noticia a falta de dos días del estreno de España en el Mundial de Rusia Ha sido, creo, se boca sin entrenador Pero ¿cómo? Pues sí, esto se levanta a una hora de dormir la siesta y no se lo cree Bueno, pues tenemos esta noche con nosotros aquí en Desde la Tribuna A Paco Gómez, hola Paco Hola Fernando, buenas noches Antonio Bazán, buenas noches Buenas noches Y nos acompaña Javier Compani Javier, muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas noches La segunda vez que vienes, eso quiere decir que la primera vez no estuviste desagusto del todo Bueno, tú sabes que ya, yo no soy muy habitual de todas estas cosas Pero bueno, la verdad que estuve bien, me encontré a gusto Y bueno, ha habido que repetir Pues te agradecemos que hayas venido Y se hace, se hace Te agradecemos que hayas venido Y hoy vamos a empezar hablando, es el tema del día Tenemos que hablar de la selección Porque claro, es fútbol De acuerdo que el Elche es el protagonista de este programa aquí en TeleElche Para todos los que nos siguen Pero la selección es nuestra selección Y además tenemos buenos presagios con esta selección Que ha llegado de una forma tan brillante a este mundial, a esta nueva edición Que va a ser una edición fantástica Un mundial de fútbol moderno en Rusia Donde vamos a estrenar el VAR Y donde vamos a llegar después de dos años Con un entrenador recién peinado ¿Qué opinas? ¿Cómo te has tomado tú esto que ha ocurrido De la destitución de Lopetegui Y por qué ha fichado por el Madrid? Bueno, la verdad que es una situación bastante desagradable Primero porque el mundial está ahí Creo que el equipo, después de la clasificación Que ha hecho la selección nacional Perfecta Creo que el seleccionador en este caso Se haya comprometido con un club Para cuando acabe el mundial ser su entrenador Yo considero que no ha sido tan importante Como para llegar a este extremo de su destitución Yo creo que ha sido una decisión De mi punto de vista Bastante precipitada Y creo que se debería de haber pensado Un poquito más el tema ¿Y Antonio, cómo lo ha visto? Pues yo voy a ir para la otra parte Fíjate Yo estaba pensando en dónde de venir Y me imagino que el marrón que ha tenido Rubiales Es muy importante Acaba de llegar Y hoy mismo se veían las imágenes De Rubiales De Fernando Hierro Y de Lopetegui Todos con la mano junta Hace 20 días Firmando hasta 2020 Un nuevo contrato para el entrenador Y de pronto te enteras Pues por los medios prácticamente Te hacen una llamada 5 minutos antes De que se entere todo el mundo O cuando ya se había enterado casi todo el mundo De que tu entrenador ha fichado por el Real Madrid Yo creo que la decisión Habría que valorar Si era justo tomarla tan rápido o no O dejarlo seguir Pero yo creo que ahí te encuentras A un Real Madrid Que ha metido la pierna En un sitio donde no tiene que haberlo metido todavía Y a un Lopetegui Que o le han fallado los tiempos O alguien le ha jugado por detrás Para darse a conocer Porque seguro que la jugadera No se dice nada Y ya saldrá más adelante Entonces Rubiales La papeleta de de pronto encontrarse con eso Recién llegado A partir de ese momento ¿Quién te respeta? Va a pasar cualquier cosa cuando quieran Y la posición que ha tomado es de firmeza Me da miedo que pago No piense igual Yo creo que todos han fallado Y que la peor parada es la selección española Porque el Mundial en 48 horas se pone en marcha Y en Portugal estarán frotándose las manos Porque se está hablando de todo menos de lo deportivo Creo que Para mí el que primero falla Es Lopetegui Porque tendría que haber hablado con Rubiales Mucho antes de ayer Cinco minutos de que hiciera el comunicado El Real Madrid Y explicarle la situación Y seguramente Rubiales no se hubiera sentido Tan traicionado Como se ha sentido De enterarse casi casi por los medios El Madrid también falla Pero ojo El Madrid hace lo que tiene que hacer Elegir su entrenador Para hacer ya plantilla Porque el 15 de julio Tiene que preparar ya un equipo Que empiece en pretemporada Lo que pasa es que es cierto Que el Madrid no ha tenido sensibilidad Con la selección española No ha mirado por la selección Ha mirado por el Madrid Pero para mí el primero que falla Es Lopetegui Lopetegui Él tiene que Comentarle esta situación A Rubiales Y a lo mejor Rubiales No se siente tan despechado Y lo ideal para mí Con todo esto Que para mí han fallado todos Es que hubiera seguido Lopetegui Como entrenador Porque es el que nos ha traído hasta aquí Imbatido Con un equipo ilusionante Y que los entrenó hasta ayer Entonces Independientemente de que han fallado todos Para mí Creo que el que más falla Es Lopetegui Pues está claro que En el mundo del fútbol Nada es verdad Nada es mentira Todo depende del color de cristal Con que se mira Y por eso el fútbol es tan grandioso Y aquí hay diferentes opciones Ahora de momento España cero Resto de selecciones Uno Bueno La verdad es que España está hoy peor que ayer Esperemos que mejor que mañana Y que Yo no sé Ahora hierro Así de aquella manera Pues sí Pues hay que poner un entrenador Y el director deportivo Es el que lo suple Que es un mundial de fútbol Sí Que no es un partido de liga Va a ser una continuidad Lógicamente Yo creo que de un principio Incluso Incluso Yo creo que El haber dado a entender Bueno Dado a entender no Hacer oficial El tema de Lopetegui Yo creo que incluso ha sido Algo con sus Consensuado Entre todas Entre las dos partes Porque hoy día Del mundo del fútbol Todo el mundo sabemos Que todo se sabe Y yo creo que Llegaron al convencimiento Que hubieras Que era mejor comentarlo Aunque fuera tres días antes Del inicio del mundial Que luego hubiera filtraciones En medio de la competición Eso es un poco Lo que a mi también Me da un poco de pensar Que todo ha estado Un poco conservado Entre Lopetegui Y lo que es el Madrid Que se ha quedado fuera Que se ha quedado fuera El juego rubiales Sí, sí, evidentemente También se tendría que haber Comunicado Lógicamente Yo no sé que se ha enterado Cinco minutos antes Fijaos como dice Paco Que si en ese compás De negociaciones Se tiene La gentileza De llamar a Rubiales Y decirle Oye, mira El Madrid se ha quedado Hace unas semanas Sin entrenador Han pensado en mí Y yo no puedo darle La respuesta dentro de un mes Tengo que darla ya Le voy a decir que sí Yo estoy seguro Que sí hubiera sido Y yo creo que pasa eso Y no pasa nada Y Rubiales le dice Hombre, que acabo de firmar contigo Monstruo Y el otro le diría Pues chico, pero es el Madrid Y el Madrid no te llama A la puerta dos veces ¿Sabes? Entonces es el Madrid Y el Madrid es el Madrid Y yo creo que cualquier entrenador Que sea permitido Por su presidente No como Pachet Pachet Te iba a decir yo Pachet Pochettino Este es un hombre parecido El de Totejan Que Levi no le deja salir Pero bueno Vamos a centrarnos Es la historia de las elecciones Fernando Todo tiene que ver también Con el carácter Del presidente de la federación Estoy seguro Que si fuera otro Hubiera sido Villar Hubiera elegido el otro camino El de la discreción El de venga va Vamos a llevar las cosas Bien y calmadas Pero Rubiales Ha venido como ha venido Pues yo espero que este Rubiales Acaba de llegar Tenga el mismo carácter Y la misma determinación Para arreglar de una vez La cuestión por ejemplo Que es lo que nosotros Hemos vivido este año Tan esperpéntica De tener equipos Jugando contigo Un ascenso Y que te puedan eliminar Y luego no poder ascender Es que eso Eso no pasa ni en Pakistán Pero aquí pasa Bien Vamos hablando de fútbol El otro día Uff Otra vez a sufrir Sufriste mucho Viendo el partido Bueno la verdad Que yo la verdad Que no soy muy sufridor Eso es lo primero Pero bueno Viendo el partido Es que el Elche Tiene que haber resuelto Mucho antes Es decir Las cosas Hay que decirlas Como son Si tú no aciertas Al final Siempre tienes el riesgo De que te puedan marcar Un gol como paso Pero yo creo que el Elche Hizo prácticamente Todo lo que tenía que hacer Para ganar el partido Salió Desde el primer minuto Salió A ganar el encuentro Más no lo podemos pedir El fútbol Sabemos que en muchos momentos Son circunstancias Acierto Suerte Una serie de cosas Y el Elche Pues no acertó A la portería Y luego recibió Ese gol Que no podía haber dejado fuera Pero de todas formas El equipo Creo que Es un equipo Que es bastante fiable Y bueno Salvo esos 4, 5 minutos 6, 7, 8 minutos De aturdimiento Que es lógico Cuando te ves Que has sido superior Durante todo el partido Y que en minutos 70 Y no sé cuánto Te hacen el gol Y Hay unos minutos Que te ves fuera Que te ves fuera Y tienes otro año El canguero Entra Te ves fuera Pero el equipo Se rehizo Y mira Ni no estuvo acertado Como casi siempre Y nada Ahora hablaremos del tema de Nino Que eso tiene unos minutos De conversación Aquí entre los cuatro Antonio, Paco Realmente Sí que es cierto Que como dice Pacheta Cada partido que pasa El equipo Va madurando La idea suya De fútbol Y La primera parte Fue muy interesante Nos faltó Como dice Javier El gol La primera parte interesante Y la segunda Inmejorable Porque para mí Los primeros 30 minutos Hasta que nos marcan el gol No puedes pedirle Absolutamente nada más A un equipo Que al Sporting de Gijón Que se la tiene que jugar Que lo maniates Que no lo dejes Ni que te llegue a portería Que no te chute a puerta Es que en ese momento Yo lo estaba pensando Y digo Si el Sporting no está llegando Hacía mucho tiempo Que no le llegaban A la hecha a portería Y decíamos Bueno, ahora sí que nos llegan Porque la calidad De los jugadores contrarios Ya es distinto Ya ves que a Neider Le cuesta un poquito más Taparlos Y veíamos aquí Nos dejaron sorprendidos Los delanteros del Sporting Pero llegaron allí Y el equipo salió Concentrado Sabiendo que Puede ser el último partido Que como te dejes algo Para el siguiente partido No lo vas a poder sacar Y el equipo estuvo Muy bien Muy compacto Con las modificaciones Que se produjeron Con Benja arriba Que molestaba Con el centro del campo Con Manu Sánchez Imperial en el centro Los dos centrales Entonces el equipo Dio una sensación extraordinaria Lo del gol Al anecdótico Pero el fútbol tiene eso Que el córner En campos así tan pequeños Pues mira Pasa el balón por delante De cuantas piernas No lo sé Un montón Es quizá lo que se echaba En falta al gol Porque los cambios Que hizo Pacheta Paco En este partido Sobre todo por las bandas Bueno La banda de Sánchez El poner El poner experiencia Entre la defensa Del Sporting B Con Benja Falta el gol Yo creo que Es que nos estamos Dando cuenta De que los mejores partidos Del Elche en el playoff Son fuera de casa Tanto en Murcia Como el otro día Con lo que me lleva a pensar Que quizás en casa Le pesa la responsabilidad Ante 15.000 aficionados Y quizás por ese motivo Casi hasta me alegro De jugarnos la vuelta En Villarreal Pero está claro Que Pacheta Es que no se le puede discutir nada Si es que le sale todo bien No es que tenga flor No es que sea suerte Es que después de 15 jornadas Sin perder Y los últimos cuatro Los partidos más importantes del año Los ha ganado los cuatro Ahí está el gol Ahí está el gol de Nino Es que ese gol Solo es capaz de marcarlo Nino Porque es un Es fácil Hoy decía Provencio En la rueda de prensa Decía Es que está Entra Mete el gol Esas Y dice así un poco de broma A mí no me caen Pero bueno A él le caen Y marca un gol importante Y si os parece Pues bueno Pues entramos ya de lleno En el tema Nino Vosotros sabéis lo que pienso yo Yo pienso que No de entrada No de entrada Porque Pacheta lo tiene Para los segundos tiempos Pero a mí Yo estaba muy incómodo Donde estaba viendo el fútbol Estaba muy incómodo Cuando yo miraba Antes de que lo metiese en el gol Minuto 73 Y Nino sin salir Y yo pensaba A mi compañero le dije Tendrá que meterme un gol Para que lo saque ¡Pum! De hecho y de hecho Y el que cilicio que soy ¿No lo hubieseis metido un poquito antes? Vale que como dice Paco No se puede decir A ver Por delante que Lleva 15 partidos sin perder Ha ganado los 4 de playoff Pero claro Aquí en el Che Estamos acostumbrados A ir a restaurantes Con mantel y servilleta de tela ¿Sabes? Y cuando nos pone una de papel Nos chirría Esto pasa en Extremadura Y estaría tirando campanas Todos los días Pero no ¿No echasteis de menos Que Nino saliese antes Cualquiera de los tres? A todo lo pasado Evidentemente Es fácil comentarlo Yo creo que El mismo entrenador Vio que el partido Lo tenía totalmente controlado Es decir Pero le faltaba el gol Sí pero Él pensó Que estábamos a borde del abismo Entrando Benja Que Benja Es un gran jugador Y encima es un gran goleador Yo creo que él no veía A ver No veía peligrar el partido En ningún momento Siempre y cuando A ver Sabiendo que Con empate a cero O cualquier jugada Te condena ¿No? Pero bueno Él hizo unos cambios El cambio que hizo primero Fue bastante ofensivo Demostró que intentó Ir a poner el partido O haber puesto A otro segundo Delantero Con el empate a cero Personalmente pienso Que hubiera sido A lo mejor Un poco imprudente ¿No? Porque hubiera descompensado A lo mejor todavía más Un poquito más El equipo A nivel defensivo Que estaba dando Una selección Perfecta Que te marcan el gol Pues sí Bueno entonces Hay que Hay que Hay que Hay que renunciar Lo que queda Decía que sería por todas Y la suerte O el equipo O el jugador Que tiene el Elche En ese momento Que no estaba jugando Muy importante Pues es el que Que ha sido un goleador Toda su vida Entonces Tienes ahí un arma Que en 10 o 12 minutos Que quedaban Pues mira Te resolvió el partido Sí que es el arma Que se está guardando Para estas ocasiones En las que La cosa se atasca Porque sí que es cierto Que en los dos últimos partidos No quiero decir Que haya sido Nino el artífice Ha sido el equipo Que ha hecho un buen encuentro Y que ha hecho Que al final Nino Pues bueno Con ese acierto Haya sido determinante Pero sí que es verdad Que Que bueno Que Quizás se lo piense ¿No? A partir de ahora Bacheta de meter un poquito antes ¿O crees que seguirá igual? Yo creo que va a seguir Exactamente igual Mira Yo soy un defensor de Nino Desde que debutó En el año 90 Como para no serlo 99 El máximo volador del Elche Y siempre he tenido Debilidad por Nino Por su rendimiento altísimo Durante 20 años Es que ni se lesiona ¿No? Y Tiene 38 años Y es el máximo goleador del Elche Aunque salga desde el banquillo O sea Es el jugador De Revulsivo Que más goles lleva 8 De toda la segunda división B Entonces Yo creo que lo está haciendo Perfecto Y mira que me duele Ver a Nino en el banquillo Porque entiendo Que es un jugador De mucho talento Pero es cierto Que cuando marca las diferencias No es casualidad Es cuando salen esos minutos Que el otro día Lo hubiera puesto antes Antes que a Sori Pues es posible Pero metió a Sori Y lo que hizo fue Empujar más al equipo A la portería contraria Llegó la jugada Del cabezazo de Gonzalo Verdú Se llega a entrar ese balón Y no se estrella en el palo Estaremos diciendo Que bien acertó Y tal Yo creo que el mensaje De Pacheta es el mismo Entre Nino O entre Sori Vamos a por los partidos Y yo creo que ahora mismo Sinceramente Yo dejaría el bloque Como está Y a Nino lo dejaría Para el primer cambio Por terminar con lo de Nino Vamos a centrarnos En otras cosas Que hay cosas positivas De las que hablar ¿Pensáis que esto Tú que has sido futbolista Antonio Que ve mucho fútbol Paco Voy a contaros ¿Pensáis que esto Puede traer algún Daño colateral Para De cara Al propio estado De ánimo de Nino Quiero decir Nino Es un hombre Que está demostrando Que tiene una empatía Por el equipo brutal Que es un ser humano Fantástico Que es un profesional Como en la Copa un pino Pero digo yo Que igual Le afecta un poquillo O no O lo veis Tú que lo ves Más a diario Y que lo ves Después de los partidos En la zona En la zona Donde hacéis las entrevistas ¿Tú piensas que aguantará el tipo O se cansará? A ver Lo va a aguantar Porque queda muy poco La próxima temporada Dios dirá Pero el otro día Estaba dolido Y además lo dice Sin ningún tipo de tapujo Y con naturalidad Y él Cuando yo le preguntaba Yo felicidad Estaba enhorabuena Y dije Sí, pero estoy dolido Claro, a él le duele No ser titular Le duele Y malo sería Que no estuviera enfadado Pero lo acepta Él acepta el rol Que eso es lo importante Y encima Pacheta Es tan inteligente Que desde el primer día Lo está poniendo en un altar También porque se lo merece Entonces Está sabiendo llevarlo Lo que no puedes evitar Es que Nino esté fastidiado Nino está dolido Porque a él Le gustaría participar De la fiesta Mucho más Aunque es el gran protagonista Evidentemente Tu caso de futbolista Muy bien No tiene que llevarlo Nino No, es difícil Lo que sí que está claro Como dice Paco Es que Pacheta Está sobrellevando bien Las situaciones Con varios jugadores ¿No? Es decir Benja jugó Otro día Titular Pero había estado En las últimas No sé Cinco o seis semanas Siendo suplente Tampoco le hemos oído Decir nada Quejarse Y no cuando ha salido Se lo ha dejado todo Entonces significa Que Vamos El futbolista Todos hemos pensado Siempre Que Tenemos que jugar Que somos los mejores Y que Entre los once Primero Tenemos que estar siempre Y el jugador Nino Benja Todos lo piensan El que diga lo contrario No está diciendo la verdad Todos piensan Que deben de jugar Pero bueno Hasta ahora Conforme está Actuando El entrenador Que tiene Sus ideas Creo que bastante claras Y yo estoy de acuerdo En que no va a modificar nada Le está saliendo bien Nino Sale Nino se lo deja todo Porque encima Aunque no es ilicitano Es de los nuestros Y sabe Que tiene que salir Y sabe Que tiene Que resolver Mira cuando Cuando estábamos a punto De terminar la temporada Veíamos a Benja En la derecha Y decíamos Toque eso Vale No eran Cantos de sirena Ahora lo utiliza Como lo pone en la derecha Porque considera que desde ahí Puede aportar otra cosa Y además puede meter otro delantero más Teniendo a este Y además le ha funcionado Y ha marcado goles Vale Después resulta que Nino Perdona Benja o Sori Cuando jugaba a Sori Decíamos Es que Benja define mejor Sori marcando goles Es que además Le está saliendo todo Perfecto Quizás la dinámica del grupo Yo creo que la dinámica Funciona a veces ¿Verdad? Totalmente Muchas veces Pues la dinámica Vale Pero ahora mismo Da igual quien juegue en los extremos El balón Collantes Que hace un partido en condiciones Después el siguiente Se queda sentado Sale Iván Sánchez Es decir Los va moviendo Y saben que todos van a tener su momento Y parece que todos están Y parece que todos están por lo menos Claro Con los resultados así Dice Ni pío No hay quien le tose No puedes decirle nada Pues vamos a seguir jugando Y Nino lo que está claro Es que cuando termina la temporada Dirá Continuar ¿Cómo? Otra temporada como esta Yo no me quedo Igual a lo mejor ya no juega más No lo sé Lo que tendrá de idea jugar O de hacer Pero sí que es cierto Que al final dirá En estas condiciones No Yo quiero Lo que me garantices Pero si estoy en igualdad Eso me refería antes Con los daños colaterales Que esto pudiese traer Pero bueno La temporada terminará Y nadie me ha dicho ripio Yo pienso que va a depender mucho De si subimos o no Verdad Porque al final Yo tengo una teoría Al final eso va a ser Estamos todos contentos O todos a la calle Y lo he comentado Si el Elche sube Tenemos Para poner dos altares Uno a Nino Y otro a Pacheta Pero si el Elche no sube A Pacheta No lo van a querer aquí en Elche Porque van a decir Que Nino Ya verás Yo discrepo contigo Pero yo es que estuve Escuchando el partido Bueno viéndolo La afición La afición estaba encendida Cuando nos marcan el gol Y antes decían Ya verás Como no saque a Nino Ya verás Como no saque a Nino Y cuando marcaron el gol La gente se tiró Contra el entrenador O sea aquí la memoria Es muy breve Pero por esa decisión De un solo futbolista Tú no puedes empañar La trayectoria del entrenador Y yo te digo Que hacemos una encuesta Después del Villarreal Si no hemos subido Y yo te digo Que el 80% Dicen que Pacheta se quede Me gustaría hacerla Hombre El entrenador Supongo que Le dirán Me quedo Que se quede Pero Le dirán Pero Pero no va a tener Lugares a encuesta Independientemente Independientemente De la encuesta Y de los 15 partidos Que lleva Sin perder La verdad es que Todas estas cosas Que comentaba Antonio De lo bien organizado Esta de equipo Cómo suman todos Los resultados vienen Que es primero el huevo O la gallina Oye también Este hombre ha hecho Un muy buen trabajo Un trabajo importante En un equipo como Ereche Con la presión que hay aquí De reorganizar las cosas En poco tiempo Y ponerlo en la rampa De salida Como está Hombre No vamos a decir Ha hecho un trabajazo Yo le llamo coach Pacheta Yo creo que le ha comido Cuando él llegó Francamente El equipo estaba Un poco desnortado Estaba desnortado Pero bastante Sabíamos que el equipo Estaba un poco Fuera de órbita Así que es verdad En cuanto Negativamente Es decir Había jugadores Que Que no sabían Que hacer Digámoslo así Entonces este hombre llegó Y bueno Si que es verdad Que el equipo Al no ir perdiendo E incluso ir ganando Cada día Tus ideas Se van reafirmando Como bloque Y como jugador Entonces Yo creo que francamente Que el equipo Este ahí Creo que el entrenador Tiene bastante parte De culpa Porque ha sabido Hacer un bloque Frenó bastante También una sangría De goles En contra Que recibe el equipo Salvo en uno O dos partidos puntuales Hablamos de Nino De que marca goles Creo que también El equipo Defensivamente Nos ha dado mucho Mucho Y entonces Si que es verdad Que Él ha conseguido Que los jugadores Crean En la idea Que él está inculcando Y los resultados Pues están saliendo Logicamente Esa es la clave El resultado Está saliendo Es que Yo no sé Que más queremos Con un entrenador Desde que vino Quince partidos Sin perder Gana los cuatro El playoff Ha conseguido Que todo el entorno Afición y tal Estén con él Tenemos confianza De que vamos a ascender Porque vemos Las cosas que ofrece El equipo Hace cosas lógicas Cada uno juega En su sitio Javi Flores Por ejemplo Por ejemplo El año pasado Criticamos Que a Nino No se le daba Refresco suficiente Y por eso Llegó tan agotado Que tal Ahora que este Le da refresco Y tal Y le está saliendo Perfecto Porque cuando lo pone Es clave También lo criticamos Pero tú sabes Que a mí lo echamos En el segundo Yo te digo Y encima es un entrenador A todo eso Unimos que Es un entrenador Ambicioso y valiente En sus alineaciones Y en sus mensajes Cada vez que sea un jugador Va por los partidos No especula Terminamos con cuatro delanteros Que más Hemos terminado partidos Con cuatro Y la mayoría con tres De verdad Que más se le puede pedir Yo estoy contigo Paco Yo estoy con que este hombre Ha hecho un gran trabajo Pero pedir más Posiblemente es engañarnos Yo estoy contigo Que independientemente De lo que ocurra Contra Villarreal Al B Que espero que sea el ascenso Debería de seguir Si él quiere seguir En segunda B Debería de seguir Pero no va a ser así Va a ser en segunda división Aunque sí que es cierto Aunque sí que es cierto Que decía muy bien Paco Después del partido Después de la retransmisión Además Paco lo tiene claro Yo creo que por ahí van los tiros El Elche Si es el Elche No tiene problema Pero tiene que ser el Elche Pero se nos ha descabrajado La defensa Yo tengo que ser aquí Abogado del diablo No puedo estar aquí Todo el rato Dorando la píldora Porque si no lo hacemos programa Entonces Gonzalo Verduno juega El sábado Tú que has sido Un mariscal ahí En el centro de la defensa ¿Eso se va a notar o qué? Cuando el equipo Cuando el equipo Está bien Está bien colocado Y la plantilla está enchufada Todo se cubre Mucho más fácil Es decir Si sale una pieza Que es importante Entra otra pieza Yo tampoco veo Veo mayores problemas Así especialmente Partiendo a la base De que De que Verdú Está demostrando Que defensivamente Es un buen jugador Es un buen jugador Y que está viniendo Muy bien al equipo Pero yo creo que Cuando el equipo Cuando un equipo Tiene claro La forma de jugar Tiene claro El sistema Y tiene claro Todo lo que están Ellos realizando El cambio de una pieza No es vital En un partido en concreto Aunque sea tan importante Como el del sábado ¿Os mosquea esa situación A vosotros? No 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 porque Fíjate que lo podemos Tener allí Y ahí sí que puede ser Incluso más importante Porque ahí habrá que aguantar Sea el que sea El resultado aquí Porque Es lo que dice Javier Compañi Lo importante es que el equipo Salga Como salió en Gijón Sabiendo que es El penúltimo Esfuerzo que hay que hacer Y que tienen que salir A no dejar Jugar al Villarreal B Ya se le conoce Ya se sabe de la calidad Ya vimos los dos goles Que le marcaron Al Fuenlabrada Al Fuenlabrada La calidad de los dos goles Y dices Guau Vale No puedes dejarlos pensar A partir de ese momento Es presión Presión Y no dejarlos pensar Y intentar comértelos como puedas Que entre Zosco Perfecto Está Neider al lado Ya le dirá lo que tiene que hacer Ya verás Yo creo que es una baja importante Pero no hay que hacer un drama Ya no lo tienes Zosco es un jugador Rápido Bueno está Primi también Pero vamos Parece que Zosco Sería el que jugase Y es un futbolista También con unas ganas enormes Es muy rápido Le falta la jerarquía Que tiene Gonzalo Verdú Pero eso lo dan los años también Y lo bueno es que jugamos en casa Y yo creo que en casa El equipo va a tener más el balón Bueno Ya estamos viendo que fuera de casa Tampoco desmerece Al contrario Controla incluso más Que los partidos de casa Pero insisto No lo tenemos Pues oye Me asustaría más no tener a Nino Ya que nos ponemos O a Benja O a Sori Yo creo que Donde marca diferencias el equipo Es arriba He oído varias veces Después de que supiésemos Que nos había tocado el Villarreal B Es el que menos quería Lo he oído en varios medios ¿No? Hubiese preferido otro El Villarreal B Incluso creo que tú lo llegaste a comentar ¿Qué pasa? Que el Villarreal B Suena a Quilates Chavales de 21 o 22 años La edad Medias de 21 años y medio Primero recordemos Que cuando estuvieron aquí Cuando jugaron Creo que fue el mejor partido El mejor equipo que pasó Y cuando vino Pacheta avisó Dijo El peor rival es el Villarreal Y fue el que más dificultades Y además cuando jugaron aquí Los veías jugar Y después cuando vino El Sport Dijimos Otro filial de los que sabemos Ver la pelota Por lo tanto Ya sabemos con quién Nos vamos a enfrentar Menos relajación todavía Y menos decir Tocar la pelota No No podemos dejarle la pelota Porque como le dejamos la pelota Sí que son capaces De hacernos cualquiera de ellas Y a partir de ahí He sido a por el partido Sabiendo que son dos partes Sin confianzas Y ver Que se han hecho fiel A sí mismo Da igual ¿A ti cuando te enfrentabas A un filial Cómo pensabas De forma distinta Por ejemplo A mí sí me ha gustado Juego contra los filiales Ojalá no se hubieran tocado En este playoff Ojalá no se hubieran tocado De mi punto de vista Todos los filiales Creo que son equipos Que sabemos Que tienen calidad Que son jóvenes Que tienen mucha Mucha pelea Mucha clase Pero que en un doble enfrentamiento Yo creo que el equipo bien plantado Veterano Que es algo que tiene que hacer Tienen más ventaja De cara Que jugar con un equipo De tus mismas características ¿No? En el mismo partido En la misma línea Primera contra el Murcia Que el Elche Hizo allí un buen partido Pero aquí El Murcia Estuvo muy bien Llevando el partido También Que yo creo que Cuando tú tienes Un buen bloque Es más fácil Hacer daño A un jugador Jóvenes Que unos jugadores Más veteranos Que saben plantarse como tú Y que ellos Eso de Que no tienen presión Recuerdo El entrenador Del Sporting B Que decía La presión la tiene El Elche Ellos también tienen presión Se les notó En el partido de vuelta El domingo pasado Se les notó Que ya jugar en casa Aunque fuesen mil personas Pero estás jugando En casa El partido de ida Estás jugando aquí De Martí de Valero Que había mucha gente Ellos se veían Que en esos momentos No tenían nada que perder Porque ellos Podían llegar a pensar Que el Elche Era el favorito Pero cuando el partido Se puso el 2-1 El partido de vuelta Que ya tienes que ganar Para poder subir Es donde ya Ya intuyes Que puedes pasar tú Entonces ya vienen los miedos Es donde ya tienes que hacer algo más Efectivamente Como ha comentado Antonio Al Elche Que no le tiraron la portería En 90 minutos Así es Así es Bueno pues Apelamos A lo bien que está haciendo El Elche las cosas Apelamos a que Pacheta Seguro que va a sacar Un once Ideal Para este partido Y apelamos Una afición Que como pudo Se plantó en Gijón Hasta los pelucas verdes Estuvieron allí Sin grúa Pero estuvieron Y van a estar En masa En el Martínez Valero Donde tampoco van a poder estar En masa Es en Villarreal Pero bueno Nos adaptaremos a las 500 entradas Que da el Villarreal Que es un fondo De la ciudad deportiva Bueno no lo ha hecho oficial El Villarreal Pero vamos Todo parece indicar Que sí Que serán 500 entradas Y que será un fondo Yo creo que muy lejano De Teniendo en cuenta Sobre todo La importancia del partido Y la longitud 250 kilómetros Del número Que podría haber ido Si fuese Un estadio mucho más grande Si hubiera sido El de la nueva cerámica Yo estoy seguro Que 3000 Se podrían haber metido Perfectamente Pero bueno Van a ser 500 Muy ruidosos De todas formas Lo importante Va a ser Para mí Lo decía hoy Provencio Dice Es que le damos Mucha importancia Al partido de ida Es que si tú ganas El partido de ida Ya condicionas La eliminatoria Ya le metes La presión a ellos Ya delante De sus familiares Y sus aficionados Tienen que hacer Más cosas A mí los filiales No me gustan Son imprevisibles Pero es que estos filiales Que llegan A esta fase Son muy Equilibrados Tú miras los números Por ejemplo Del Valencia-Mestalla Y fue el máximo goleador De la segunda B Pero también fue el mal goleado Pero los que han llegado aquí El Sporting B El Villarreal B Le han metido menos goles Que al Elche En toda la liga También es verdad Que esta liga El Villarreal B No ha ganado al Elche Ninguno de los partidos Ha sido 0-0 0-0 El primero de esos enfrentamientos Fue con el anterior entrenador Con el que las cosas No se hicieron muy bien Y el segundo Acaba de llegar Pacheta Pero en aquel partido Me acuerdo perfectamente El Villarreal B Le faltaban 4 jugadores Que los había pedido El primer equipo En el de la ida En el de la ida Digamos que allí Tuvimos algo más De facilidad Porque faltaba No estaba Samu Faltaban 4 o 5 jugadores Que marcan diferencia Y eso se nota En la vuelta Sí, la mayoría estaban De todas formas Los números del Villarreal B En el playoff No son los mejores tampoco Es que eso Estamos en elche Y claro Y a veces cuando estamos aquí No vemos las cosas Con perspectiva Estamos dentro Y que jugamos Contra el Villarreal B Que tampoco son buenos Los recuerdos que tenemos Cada vez que Pero el elche Tiene unos números Vamos De salirse Que gana todos los partidos Si en esta eliminatoria Los cuatro equipos Son buenos Claro Si es que No te puede tocar Ningún equipo Claro Ahora Efectivamente Llegamos a este punto Yo creo que ya Que pase el siguiente Que manda Eso es lo que dice Pacheta Eso es lo que dice Pacheta Vamos a jugar donde nos digan Allí vamos Si realmente Si tú confías en tu equipo Realmente es eso Que vengas Como dice Paco Que venga el siguiente Si talamente es así Luego te podrán salir las cosas mejor O te podrán salir las cosas peor ¿Vale? En un momento determinado Pues si tú confías En tu grupo Y en lo que estás haciendo Y en tu calidad Tampoco hay que tener miedo Hay que respetar mucho A un Villarreal Que sabemos que trabaja bien La cantera Y que apuesta dinero Por ellos Pero bueno Yo creo que Los jugadores del Elche Se juegan muchísimo más Que los jugadores del Villarreal Ascendiendo de categoría Si sirve de ejemplo Más cercano Que el último partido del Elche En Mareo Más cercano imposible Fue el ejemplo De como tienen que seguir jugando Esto O sea Ahí se demostró Que ni presión Ni leche Soy mejor que tú Te domino Te controlo Y si tengo un poco de suerte Te meto dos goles Antes del descanso Sales a por el partido Si luego Si te metes atrás Y eres un poco medroso Tard o temprano El partido lo pierdes Vamos Eso yo creo que está Eso es el ABC del fútbol ¿No? Tú tienes que salir Con tus características Con tu sistema Y a jugar Como has jugado Desde que Pacheta está aquí Lo que es tremendo Lo que es tremendo Lo de Pacheta Yo estaba hablando De lo de Nino Y demás Pero yo siempre lo he dicho A mí me parece que este hombre Ha caído Pues muy bien Ha caído muy bien Y ojalá dure mucho tiempo Aquí será buena señal Para todos Pero que Como decía Antonio antes Ver los partidos Cuando termina Con cuatro delanteros Es que no defiende El resultado Nunca Siempre va Siempre va a buscar Porque sabe que tiene Dinamita arriba Y que es Digamos que es El kit de su cuestión Hay otros entrenadores Que también tienen Dinamita arriba Y son mucho más especuladores Y yo creo que La verdadera clave Yo siempre he defendido esto Que cuando llegas A una fase final Donde hay tanta igualdad El entrenador Más atrevido El más ambicioso Suele ganar más partidos Que el especulador Fíjate por ejemplo No quiero cebarme con él Pero Baraja Baraja le pasó en Elche Salvó muy bien al equipo Y cuando llegaron Los últimos diez partidos De dar el paso al frente No lo dio Y si no lo da él No lo dan sus jugadores Y llega a Gijón El equipo se pone primero Y en el momento Que tiene que reafirmarse En esa primera posición Lo que hace es aguantar Empieza Ese alma Esa genética De conservar Y lo mismo Lo ha pasado con el Valladolid Entonces Yo creo que lo de Pacheta No es casualidad O sea que haya ganado Cuatro partidos Si con el mismo equipo Hay otro entrenador Con otras ideas De Bueno hemos ganado aquí Dos a uno Vamos allí A que no nos metan gol Yo te digo que no sé Si estaremos aquí Hablando de esto Para mí la clave Es esa mentalidad Ofensiva Luego es tácticamente Lógicamente Tiene que estar el equipo Bien Físicamente Pero Si el entrenador Es ofensivo El equipo es ofensivo Contagias Totalmente Si tu filosofía Tienes clara Y ese que pone el partido El jugador al final Sabe lo que tiene que hacer Es como el papá y el maño Es como el niño Que está perdiendo el papá Y sale por el partido Es tan simple La actitud es primordial Cuando sales al campo En los equipos La actitud Y esa actitud Sale del vestuario Porque todos Tienen que ir a una Todos a la misma Y cuando veías Con otros entrenadores Que hemos tenido Que salías un poco A madurar el partido ¿Qué es madurar el partido? Pues no entrar al 100% Ir al 95% Estás perdido Porque el otro equipo Si que va al 100% Y en jugadas divididas Se van a llevar la pelota En los saltos Aquí veíamos también Cuando se jugaba Contra el Sporting En los saltos Decíamos Es que estos arrean Es que estos Allí no se les vio Se les notó Que eran chavales Los que estaban fuertes Eran los del Elche Entonces Esa actitud Es primordial Si sales tú al 100% A mi el Villarreal No me da miedo Pues yo pienso Que Pacheta Va a continuar Con la línea Que está llevando Hasta ahora De flor nada De flor nada Porque hacer que Javi Flores Tenga su mejor versión Hacer que Benja Acepte su rol En el equipo Que lo acepte Nino Que lo acepte Josan Que lo acepte Collantes Que con jugadores Experimentados Con ascenso Nadie se rebote Y dentro Que no haya problemas Que todos vayan a una Eso es mucho trabajo De campo Ese hombre se hará La de botella de agua Que beberá Para reponer la saliva Que gastará hablando No pero es que Tiene toda la razón Porque es un excelente Gestor de grupo Es que no solo hay que ser Entrenador Hay que ser psicólogo Líder Y este hombre Lo tiene todo Porque se cree lo que dice Desde el primer día Claro Si tú no ganas partidos Al final Quedas como un encantador Pero el primer día Y lo hemos recordado Más de una vez El primero Aquí hay que dar la gracia A Edu Alvacar Lo que hizo fue Sentarlo en la grada En el primer partido Y le dijo El primero que empezó Para ganar este partido Es Edu Alvacar Además yo no sé si se acordaréis La primera rodilla Que hizo en su presentación Se soltó Se soltó Un monólogo Que yo dije Uy este como habla Vamos a ver Pero luego Empezaron a llegar los resultados Y siguió con su monólogo Con su monólogo Fundamentado Construido en base A los hechos Al planeamiento Y dice Oye este sabe para donde va Este sabe para donde va Este no va pegando tiros de ciego De todas formas Él cuando vino aquí Sabía la plantilla que tenía Escúchame Que la plantilla Josico también Pero exacto Con esa plantilla Su antecesor Son diferentes mentalidades Yo a los dos A los dos entrenadores Que hemos tenido antes Porque yo Amir también Cuando el equipo iba a jugar Fuera de casa También cambiaba muchas cosas Y pensaba en el equipo contrario ¿Tú eres el Elche? Josico también Es decir Tú eres el entrenador Del Elche Que hablamos de segunda B Que tienes una buena O una gran plantilla Para la categoría Tú tienes que ir a ganar A cualquier campo Y luego algún día perderás Pero ganarás Muchísimas veces Que vas a perder Entonces Ese es un dato Que tú le das a tu plantilla Este hombre Este hombre De mi punto de vista Que yo no lo conozco De nada Lo mejor que ha conseguido Es darle A sus jugadores Hacerles ver Que son Buenos Y que son de los mejores Que hay en la categoría Efectivamente Tienen que hacer lo que saben Y como tú eres bueno O tienes calidad Tienes una buena plantilla Sales a ganar los partidos ¿Qué ha pasado? Que encima Los están ganando Encima Entonces eso te hace creer Creer aún mucho más En lo que estás haciendo En las ruedas de prensa Cuando salen los jugadores El espíritu que ves en los jugadores Antes de llegar al playoff Incluso decir No, no Llegamos en el mejor momento Nos da igual con quién juguemos Nosotros somos el Elche Son mensajes que todo eso Se mama dentro Ha transformado la mentalidad De los jugadores Lo ha dicho Y lo ha hecho Y lo ha hecho después Y luego Es muy fácil hablarlo Y luego Vamos a metiendo detrás Lo ha dicho Y lo ha hecho Lo difícil es que te crea O sea Creerte el mensaje del entrenador Yo lo he conseguido Y sobre todo eso En un vestuario Con jugadores importantes Y muy buenos Incluso para esta categoría Como Benja Como Collantes Como Nino Como Josan Que ha tenido tres ascensos De segunda B a segunda Que no haya chispas Que no haya problemas Y cuando hablen Hablen bien de sus compañeros Yo es que Tengo un tal Nino detrás Véjate Tengo a un tal Benja delante Entonces yo tengo que jugar O no me toque Eso es un trabajazo De este hombre Que ha entendido Que ese mensaje Es el que tenía que Fraguarse Y se ha fraguado Yo como entrenador A mí un dato Que además de todo esto Ya como técnico Y tácticamente Como entrenador Sabe lo que ve En los partidos Porque te das cuenta Muchas veces Que las segundas partes Son mejores Que hace pequeños cambios En el descanso Que acomoda mejor A tu equipo Para estar por encima Del otro Lo hizo en Murcia La segunda parte Que perdíamos Alguna pelota Y dijo No, no Lo que hemos hecho Es cambiar dos posiciones No voy a decir Lo que he hecho Para que tampoco Dar pistas Pero he cambiado Un par de posiciones Allí en Mareo Lo mismo En la segunda parte Pega unos cuantos cambios Y es cuando desaparece Ya el Sporting de Fijón Es decir Que además sabe Lo que ve Cuando está en el banquillo Por eso Y ya para ir terminando Y para terminar Con lo que hemos empezado Bueno, el sábado Seis y media Va a haber una mujer entrada A pesar de ser sábado Paco La respuesta está siendo Extraordinaria A pesar de ser sábado A mí no me gusta Por los comercios Y todo esto Pero no hay otra Mándalas tales Pero fíjate Que ayer en el primer día De venta Más de siete mil entradas Ahora mismo Estaremos en torno A las Se hablaba A las dos de la tarde Vean diez mil vendidas Y a estas horas Se habrán vendido ya 12, 13 mil Fantástica la respuesta Quiero decir Que aún queda jueves Viernes El mismo sábado Yo creo que los 20 mil Esta vez sí que lo vamos a llegar Y si fuera domingo Estaremos hablando de más Pues para terminar Con lo que hemos empezado Con lo del tema de la selección Imaginaos El daño para este equipo Que lleva dos años Con un entrenador Que habrá tenido conversaciones Con unos Con otros Haciendo piña Haciendo unión Y van de repente Y dice Ala, papá Fuera de casa Y se quedan los chiquillos Mirándose uno a otro Y dice ¿Quiere quién es? El tío Bartolo El entrenador De lo vio El año pasado Ya, ya lo sé Por eso lo subió Esperemos que nos afecte mucho Pero esperemos Esperemos que no Al final La verdad es que también Tenemos una gran selección Estamos en manos De los jugadores Yo le he dicho a Antonio Hoy cuando nos hemos enterado Le he dicho Que juegue Iniesta Como hizo aquí Jugador entrenador Futbolista entrenador Al final Hoy día Como hemos hablado anteriormente Un poquito fuera de micrófono Creo que hoy día Los jugadores Tienen mucho poder Ellos muchas veces Hacen sus propios movimientos En el campo En estos momentos Y yo creo que España tiene Una gran selección Y creo que bueno Siendo problemática Esta situación Al final Los que juegan También son los jugadores Pues nada Vamos a intentar disfrutar De lo que nos llega Que es un espectáculo El Mundial Es un espectáculo Lo del Elche Así que tenemos fútbol A raudales Y de todo eso Volveremos a hablar La próxima semana Javier, muchas gracias Por haber hecho Un espacio en tu tiempo Y haber venido a compartir Estos ratitos en la TV Esperaremos venir Dentro de un par de semanitas A celebrar el acero Venga, cuento contigo Antonio, muchas gracias Por haber A ti A retomitir goles Esperemos que el sábado Podemos contar una victoria Aunque sea en el minuto 89 Ganar No, no, no No, no 89 Yo firmo Yo firmo a ganar Y a todos ustedes Que disfruten Y que descansen Y sueñen con el Elche Y con el ascenso Buenas noches No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no